Investigación-acción. En el capítulo 7 del libro Investigación Cualitativa en Educación. Fundamentos y Tradiciones de M. Paz Sandin. Esteban se analiza la investigación-acción como una metodología colaborativa que busca resolver problemas y mejorar prácticas a través de la intervención directa en el contexto de estudio. Esta metodología combina la investigación con la acción práctica, con el objetivo de transformar las realidades educativas y sociales en beneficio de los involucrados. Definición y enfoque. La investigación-acción integra la investigación científica con la acción práctica, permitiendo una reflexión continua durante el proceso. El enfoque principal es mejorar una situación específica a través de ciclos de intervención, reflexión y ajustes. Promueve la colaboración entre los investigadores y los participantes, quienes son actores clave en el proceso. Ejemplos. Prácticos en educación. Mejora de métodos de enseñanza. Un grupo de docentes implementa nuevas estrategias didácticas y ajusta su práctica con base en los resultados observados. Desarrollo de programas de inclusión. Una escuela crea un plan para integrar a estudiantes con necesidades especiales, realizando ajustes continuos con base en la retroalimentación de maestros y alumnos. Innovación curricular. Los profesores colaboran con directivos para desarrollar un currículo que responda mejor a las necesidades de los estudiantes y del contexto social. Objetivos en el ámbito educativo. Transformar la práctica educativa. La investigación-acción busca resolver problemas concretos y mejorar procesos educativos específicos. Fomentar la reflexión y el aprendizaje colectivo. Impulsa la autoevaluación y el desarrollo profesional continuo entre los participantes. Empoderar a los actores educativos. Promueve la participación activa de docentes, estudiantes y familias en el proceso de mejora. Técnicas utilizadas. Ciclos de planificación, acción y reflexión. Cada ciclo comienza con la planificación de una intervención, seguida de su implementación, evaluación y ajustes. Observación y documentación continua. Se registran las acciones realizadas y los resultados obtenidos para orientar las mejoras en los siguientes ciclos. Trabajo colaborativo. Implica la participación conjunta de los actores educativos y el investigador en la toma de decisiones. Ventajas. Genera mejoras inmediatas en las prácticas educativas. Fomenta la participación activa y la colaboración entre los actores educativos. Desafíos. Requiere tiempo y compromiso por parte de los participantes. La integración entre la acción práctica y la investigación puede ser compleja de coordinar. La investigación-acción es una metodología poderosa para impulsar cambios significativos en la educación. Al combinar la acción con la reflexión crítica y la colaboración, permite resolver problemas prácticos mientras se generan conocimientos relevantes. Además, contribuye al desarrollo profesional de los participantes y fortalece el trabajo en equipo, logrando una educación más adaptada a las necesidades reales de los estudiantes y sus comunidades.